¡Suscríbete al canal! Y todos me dijeron muchas cosas, todos me hablaron y me contestaron cosas que tienen que ver con los daños, errores, bugs, glitches y encima de esto, lo que más está molestando a la comunidad sobre lo que pasa en Gears of War. Porque sí, a pesar de ser un juego excelente en varias cosas, tiene muchísimos, pero muchísimos defectos que no debería de haber tenido, porque ya pasamos por algo oscuro llamado Gears of War 4. Así que ponte cómodo porque junté todo esto y te lo pondré como tres listas importantes, lo bueno, lo malo y consejos para mejorar este juego. Esperemos y nos hagan caso una crítica real, honesta y verdadera sobre lo que tiene que ser el análisis completo y la reseña de Gears 5. Lo bueno, comencemos con lo que tiene bueno, con lo magnífico, lo glorioso que tiene Gears 5. La campaña de Gears 5 es prácticamente la mejor que he visto en todo el universo de Gears of War. A mi parecer, mejora y supera a lo que tiene que ser la campaña de Gears of War 2. ¿Por qué razón? El hecho de hablar de cosas del pasado que conecten con este juego, coincidir con todas las cosas de una forma tan exacta de la cual no había otra para poder conectarlos y encima de esto, en algunas escenas colocarnos el soundtrack de algunos Gears of War pasados, nos hizo recordar con nostalgia cualquier momento en el cual tuvimos una experiencia con cualquiera de las campañas de Gears of War. El hecho de que en la campaña pusieran dos finales, uno de ellos es el canónico que para mi es la muerte de Dale Walker, y en el otro algo como que hubiera pasado si matas al otro. En este aspecto me gustó porque fue arriesgarse a que la comunidad eligiera a quien debería salvar. Además, el hecho de que la campaña sea un mundo abierto, un mundo completamente en el cual puedes explorar, tener misiones secundarias y encima de esto. Y obviamente el hecho de hacer que el uso de Jack sea más proactivo y el hecho de hacer que este robot sea más útil en las misiones innecesario que normalmente lo era en los Gears of War anteriores. Otra cosa increíble de este juego fue el modo Horda. Hay muchos que no les gusta este tipo de modos, pero la verdad, si no has jugado o lo has jugado desde Gears of War 2, te recomiendo que vayas y juegues la Horda de Gears 5. Ya que esta Horda es algo nueva, es algo renovada, ya que en Gears 4 era como que obligatoriamente construir para poder sobrevivir. En esta Horda la dificultad va cambiando, pero también hay mutadores que pueden ayudarte o perjudicarte en la partida. Inclusive hay mutadores que te pueden ayudar, que se ve que son malos, pero en verdad sí son buenos. El hecho de que en la Horda, a mitades de la Horda, es decir, cada 5 de cada 5, es decir, la 15, la 25, 35 y 45, hay un jefe medio. Es decir, sale un jefe intermedio entre ellos, como lo puede ser un sentinela, un alcaide, etc, etc. Lo hace un poco más dinámico, porque te hace estar atento de que en cualquier momento puede salir un enemigo, puede salir un jefe, puede salir un desafío y puede complicarse las cosas. El hecho de agregarle un pase de batalla a este juego se me hizo algo increíble. ¿Por qué? El hecho de recompensar tu tiempo y tu esfuerzo en Gears of War con personajes, skins, estandartes, esparcimientos de sangre o ejecuciones, se me hizo algo muy bien implementado. Algunos desafíos están un poco lejos de poder alcanzar, pero como tal es para gente que en verdad quiera hacer los desafíos y en verdad quiera estar jugando. Así que te recomiendo que si vas a hacer el pase de batalla, tengas muchísima paciencia para poder bloquear cada uno de los desafíos. Y además de esto, de que si quieres hacer unos desafíos diarios, los cuales en su mayoría son fáciles, te recomiendo que veas exactamente cuál te conviene o no hacer. Y por último, agregar un nuevo modo llamado modo escape, el cual hace que todo esto sea un poquito más difícil. El hecho de enfrentarte contra el enjambre, pero ir desde la cuna del inicio, el centro, el lugar más peligroso que puede existir dentro de un enjambre. Ahí nos situamos y ahora colocamos una bomba y hay que escapar. Este hecho se me hizo algo increíble, inclusive el hecho de que aparezcan jefes, hasta inclusive el hecho de que haya como actos. Estos actos los cuales se hacen una vez que entras a cada una de las duchas para poder desinfectarte. Esto se me hizo increíble por el simple hecho de que hay que sobrevivir, pero a la manera antigua. Llegas a un lugar con una pistola, un espolón o una voltock y tienes que hacerte camino para poder matar a cada uno de estos enemigos si así lo gustas. O si quieres huir rápidamente y antes de que la bomba te alcance, estar en un King Raven escapándose de este lugar. Algo que sí me gustó, pero sería interesante que para algún momento puedan meter más personajes a este modo. Porque usar a los 6 de siempre llega a ser un poquito aburrido, pero hasta ahorita es el modo que más me gusta y siento que es el que más está funcionando. Ahora toca hablar de lo malo de Gears 5, así que ponte cómodo y te recomiendo que de verdad estés lo más neutral posible. Además, te recuerdo que todo esto fue recopilado de las opiniones de muchas, pero muchas personas sobre lo que piensan de este juego y lo malo que vieron en él. Empecemos con algo que a todos está empezando a molestar y es el hecho del daño de las armas. El hecho de que las armas en el multijugador de Gears 5 sean demasiado fuertes, al grado en el cual hay un punto en el cual específico en la partida en el cual cualquier arma a cualquier distancia te puede matar. Otras armas las cuales explotan o son explosivas, las cuales su radio de explosión está demasiado grande. El hecho de tener unas armas las cuales no están muy bien calibradas, pero el hecho de que la Nasher está calibrada de cierta forma para que sea una buena arma. Pero el hecho de arreglar una arma para descomponer 18 se me hizo algo exagerado, ¿no creen? La asistencia de apuntado. El hecho de que haya algo así en un juego lo hace muchísimo más aburrido. Ya no hay habilidad, ya no hay consistencia, ya no hay el hecho de que maté a tantos tipos, desoyé o desgoyé a varias personas por mi simple hecho de que soy un jugador excelente. Ya no hay nada de eso, simplemente hay el hecho de que apunto y automáticamente la mira va a apuntar a la cabeza o va a apuntar a cualquier parte cercana a la cabeza del personaje. Lo cual sumándole con el hecho del daño exageradísimo de las armas hará que el personaje o el enemigo caiga a tu hordido y en su mayoría de veces te terminen matando. Algo que vi muy pero muy constante en los comentarios o en los mensajes que recibía era el hecho de la granada de destellos. La cual su estuneo es demasiado prolongado y además de esto muchos están quejando de que la pantalla al momento de estunearse sale de brillo muy muy desproporcionado. E inclusive la gente que tiene el brillo muy bajo por problemas de vista tienen problemas al momento del cual lanza una granada de destello porque el flashazo que hace esta granada al momento de recibirlo en su pantalla les llega a molestar e inclusive a irritar algo los ojos. Algo que siempre pasó en el universo de Gears of War es que en el multijugador siempre va a haber bajas inexplicables en el hecho en el cual siempre va a haber el hecho de que todo momento que mates a alguien una o dos de cada diez bajas que tu hagas son inexplicables porque el te debió haber matado pero por alguna razón extraña tu lo mataste. Esto pasaba en Gears of War 2, Gears of War 3 e inclusive hasta Gears of War Judgment pero de cierta forma no causaba tanto furor, tanto enojo en la comunidad porque no había un algoritmo que te dijera cuánto daño hiciste y aún así no lo pudiste matar. El hecho de meter los porcentajes en Gears of War 4 fue algo desesperante, fue algo que en verdad empezó a hacer enojar mucho a la comunidad y hasta cierto punto se les pidió que por favor no colocaran otra vez los porcentajes ya que era una forma muy fácil de hacer que la gente se empezara a estresar y a enojar al momento de que vieran que hiciste un 90, 95, 96 o 97% de daño en 1, 2, 3 hasta inclusive 4 golpes y tu enemigo te mató en 100% con un solo golpe. Ahora, para evidenciar más el fallo de los servidores y del sistema de Gears of War te colocan una Kill Cam que es que veas cómo te mató, es decir, en vez de quitar el porcentaje ahora te lo dicen como si fuera en tu cara, mira así fue como aún ni así lo pudiste matar. Como diciéndote, mira a pesar de lo que hiciste, mira así fue como te mató porque el sistema está todo roto, mira a pesar de cuánto daño le hiciste tú, a pesar de todos los tiros que le diste en la cabeza, ve como él te mató, sino que ahora le agregan los perdigones. Esto de que veas cuántas balas de las que disparaste le dieron a tu personaje, imagínate, ver un porcentaje de 96% en 4 golpes y no lo mataste, ver encima de esto la Kill Cam que dice, mira cómo no le pudiste dar y mira además cómo nosotros corregimos este hecho para que se vea que tú nunca le disparaste. Y más sumándole el hecho de, mira, todos los perdigones le dieron en la cara y aún así no lo pudiste matar. Servidores muy mal calibrados y el apoyo a jugadores de ping alto. Esto me llamó muchísimo la atención porque esto lo viví yo, esto lo pude yo ver en más de 6 partidas de Rey de la Colina. Este hecho en el cual yo me meto en multijugador, no me gusta bastante, no lo aprecio, no lo disfruto, pero entro para hacer los desafíos del Tour of Duty. Entre otras cosas, me puse a jugar unas partidas con unos camaradas en Gears of War 5, en lo que es Rey de la Colina, y nos dimos cuenta la constante de que hay personas que tienen el ping demasiado alto, arriba de 150, y esas personas son imposibles de poder matar. Hubo un momento en el cual entre 3 personas le estábamos disparando con la escopeta Nasher a menos de medio metro de distancia, y él simplemente se pudo voltear para matarnos a los 3. Entre otras cosas, el hecho de los servidores mal calibrados, creo que esto hace que como tal falle todo el sistema, porque como tal quizás las armas estén bien, quizás el daño y el porcentaje también, pero el hecho de que los servidores estén fallando y hagan que otras cosas se muevan cuando no deberían de hacerse, es cuando causa errores como los que pasan, y es lo que causa el enojo de los jugadores. Algo más que me di cuenta durante estas partidas, es que el punto de reaparición o el spawn de los enemigos, normalmente siempre va a ser cerca de donde se encuentra el anillo, pero cuando es al revés, a ti te pone hasta el otro lado del mapa, esto llega a enojar porque sin que te des cuenta, te quitan el anillo, te quitan la vida, y nunca supiste como llegaron, solamente sabes que aparecieron detrás de ti, el spawn del modo rey de la colina, está demasiado, demasiado mal calibrado. Otra cosa, el uso del cuchillo en lo que es las partidas multijugador, lo hace un poco más aburrido y monótono, el hecho de usar el cuchillo y que con dos ráfagas o con dos cuchillazos estén tirando, ese daño de esa arma se me hace algo exagerado, y además de esto, lo hacen de tal forma que lo hacen indispensable para usar porque tienes que matarlo de alguna manera. Un modo nuevo se une a este multijugador que nadie pidió, que nadie quiere y en verdad es algo aburrido, prácticamente es una carrera armamentística, pero con más puntos y con cada personaje su propia selección de armas. Algo que tiene muy grave The Coalition es que no está escuchando a su comunidad, su comunidad le está pidiendo que no pongan porcentajes, su comunidad le está pidiendo que regresen modos de juego antiguos, su comunidad le está pidiendo que no pongan cosas tan caras, su comunidad les está pidiendo que si el juego ya cuesta aproximadamente entre 1000 y 1800 pesos, de cierta forma que se vea recompensado con el simple hecho de lo que se venda en la tienda. Otra cosa que yo no quería comentar, pero que la verdad hasta este punto me siento obligado, es que en algún momento del desarrollo de Gears 5, a nosotros los partners de TC se nos envió un correo en el cual debíamos contestar unas preguntas, preguntas las cuales decían qué modo de juego queríamos para nuestro nuevo juego, qué modo de juego nos gustaría volver a ver. No sé las demás personas, pero hasta ese punto que me llevaba con más de la mitad del programa, todos votamos porque volviera contra todos, porque volviera lo que tiene que ser un modo de juego tan querido y amado, como lo tenía que ser piloto, cosa que nunca escucharon y ni siquiera lo pusieron. Honestamente, pienso que el hecho de decir que me fui a Vancouver y les dije en su cara que pusieran estos modos, no es como tal apoyar a la comunidad, ya nos lo habían preguntado y de todas formas no lo habían puesto. Además, hubo una pequeña conversación en la cual nosotros, en la mayoría de los partners, les pedimos que quitaran el porcentaje del juego, porque era en verdad algo molesto, algo nefasto, y algo que en verdad encendía a la comunidad, cosa que tampoco nos hicieron caso. Ya te comenté lo bueno y lo malo de Gears, creo que de cierta forma me fui un poco más por lo malo, porque la verdad sí, el juego está mal en muchísimas cosas. Me duele ver a un juego con el cual yo crecí, con el cual yo me alimenté y del cual el canal está hecho de esto. Curiosidades de lo que tiene que ser sus datos impactantes y entre otras cosas la historia general de Gears. Pero voy a dar un pequeño consejo o unos cuantos consejos para que la verdad, ojalá, no creo, pero ojalá, en cierto punto, The Condition haga caso a lo que te voy a comentar o lo que te voy a pedir que toda la comunidad quiere que hagas. Número 1. Poner eventos en el modo escape o modo horda con recompensas exclusivas. El hecho de poner recompensas en modos que casi nadie juega, esto va a hacer que conozcan este modo, va a hacer que posiblemente les guste. Estaba pensando en muchísimas cosas para agregar a este modo nuevo de escape, en el cual dije, ¿por qué no hacer un evento en el cual juntes tres colmenas y tengas que sobrevivir a todas ellas? Escapar, y una vez que lo escapes, en la dificultad mediana o mediana experimentada, más o menos por ahí, desbloquees un set de skin, algo por el estilo que diga a la gente, voy a probarlo porque quiero mis skins. O el simple hecho de colocar eventos en el modo de horda, como lo eran con los lluvies, como lo eran con puros divies, etcétera, etcétera, etcétera. Número 2, regresar modos de juego antiguos, piloto, lo que tiene que ser contra todos, lo que tiene que ser con su misión, que en lo personal a mí me gustaba, un modo de horda a la antigua, un clásico modo horda, muchas cosas pueden hacer para poder ayudar a revivir y, de cierta forma, a que más gente se interese en jugar y probar Gears 5. Número 3, la tienda, por favor, en verdad, bájenle los precios a la tienda. De cierta forma, yo no me enojé tanto, porque de cierta forma yo lo recibí, pero aún así, si te pones a pensar, pagar 90 pesos por una Lancer, pagar 90 pesos por una Spolon, por un diseño que ni siquiera está bonito, que ni siquiera se ve bien, es decir, en Gears 4 teníamos los aceros negros, pero de cierta forma, estos Black Steel o acero negro, como lo conozcan, o como ustedes le quieran llamar, eran de cierta forma como que los veías en una partida y llamaban la atención. Estos Chrome Steel, la verdad, no llaman la atención, no me gustan, se me hizo un diseño muy poco original y, de cierta forma, un diseño el cual, en verdad, a mí en lo particular, no me gustó. Aquí podemos hacer dos cosas, si no quieren bajar los precios de la tienda, mejoren sus diseños de personajes. Si quieren que todo sea a beneficio de la comunidad, escúchenla, por favor. Les recuerdo, el juego no es gratuito, no es como Fortnite. Fortnite es gratuito, pero aún así, su tienda no está tan, bastante cara. Aún así, el juego te cuesta 1,800 pesos. El hecho de que esto se vea reflejado en la tienda, créeme que aumentaría el amor por los jugadores de Gears of War. Y algo personalmente que a mí me encantaría ver, es ver un tipo apoya a un creador de contenido de Gears of War. Esto quiere decir que haya un código de creador para los que suben Gears of War. Con el código de tu personaje, de tu figura pública o de tu youtuber favorito, haría que la gente, en verdad, gaste algo de su dinero. No estoy diciendo que lo gastes todo, solamente estoy comentando que de cierta forma ayudaría a que la comunidad comprara más ameno cualquier cosa del juego. Aunque también el hecho de los precios sí es cosa de tratar y de que los bajen inmediatamente. ¿Qué te pareció este suculento análisis crítica? ¿Cómo lo quieras ver honesta, real, de todo lo que tiene que ser con Gears 5? Déjame aquí en los comentarios tú qué piensas. Y además de esto, te recomiendo que vayas al video de mi buen amigo Jebeka Drumsticks, el cual te va a contar una historia demasiado aterradora. Te va a contar una historia la cual es la verdad y es algo que de verdad, hasta cierto punto, si te molesta o no, tenemos que decirla. Hasta cierto punto, llega un punto en el cual estás harto de mentiras, estás harto de gente que solamente finge lo que no, y estás harto de la gente hipócrita. No olvides compartir este video con todos y cada uno de tus canales y conyugues. Tener conmigo que sigas mis suculentas hermosas, preciosas y focosas, lo que son mis redes sociales, lo que son mis suculento hermoso, precioso y focoso, página oficial de Instagram, Facebook, Twitter y Twitch. Y como siempre digo, el Piyotai, los canales se destruyen o se transforman, ya que él es... Invincible. ¡Suscríbete al canal!